muchísimas muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco mucho de verdad como en cada vídeo para mí es un montón por eso siempre voy a repetir lo mismo es como esta intro igual porque estoy como mega agradecido con ustedes así que muchas gracias por estar formando parte de este pequeño canal gracias de verdad recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir por alguna de ellas por ahí bajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial al que estamos reaccionando en este momento si quieren pasarse por ahí darle like comentar compartir suscribirse son ultra mega bienvenidos invitadísimos a pasarse por ahí me encantaría que lo hagan este que más 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 este es que ese canal para la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos ayudan muchísimo y que más mirar el vídeo comentarlo compartirlo ayuda mucho gracias a los que ya comparten el vídeo me a mí me llegan las notificaciones de que este canal compartió tu canal tu vídeo así que de antemano gracias por acá o por acá les va a estar apareciendo uno que es una lista de reproducción de lo que es la voz kit no la voz en general perú así que ahí tienen mucho material y bueno vamos sumando un poquito más cada día así que bueno acá tenemos una presentación de lo que es alexandra carmen y la flor de la canela se llama vamos a ver qué onda y dejó me y qué y el color de su voz que diferente y déjame que te diga la gloria del sueño que evoca la memoria guau qué distinta el color de su voz muy distinto es como aniñado por el mismo tiempo como power y el mismo tiempo este esa rasposidad que saca espero que no siga diciendo no no lo siga haciendo a mí personalmente lo que es vibratos esa rasposidad esa rasposidad que hacen de repente no me gusta tanto las canciones que lo tenga así no excesivamente vamos a ver cómo sigue vieron ese arrastre de voz así como que que dice que va haciendo ahí no no me gusta tanto lo está haciendo muy reiteradas veces porque eso está bueno el recurso vocal pero cuando no en cualquier lado no es como eso eso significa un el arrastre de ese vocal que hay ahí es justo para una parte donde hay dolor donde hay rabia no no voy siendo voy caminando por la carretera no en cualquier lado sino que tiene que ser un un momento específico no uy el cracking que hizo ahí el cracking es genial los cuatro que por la verdad y recuerda Vuelvo a repetirlo Lo está haciendo muchas veces Está utilizando el recurso Muchísimas veces No sé cómo será la canción original Eso me falló a mí No conocer la canción original Ojo, esto siempre lo digo Muy respetuosamente Quizás a ustedes les encanta Pero bueno, yo estoy Les voy diciendo lo que voy sintiendo De lo que me está brindando ella Estoy sintiendo que me está dando Mucho, mucho esa rasposidad Que no es tan necesaria Porque ya mostró que lo puede hacer Y lo vuelvo a hacer reiteradas veces Jasmines en el pelo Y rosas en la cara Airosa Airosa caminaba la flor La flor de la canela Recogía la risa De la brisa del río Ya al viento la alazaba La cara de orgullo del padre La cara de orgullo del padre La cara de orgullo Eso es lo más Bueno, qué lindo que traen Canciones más folclóricas Me encanta también Me encanta mucho El repertorio que tiene la voz Y uno no se imagina Que los niños van a cantar Ciertos tipos de canciones O ciertos géneros Y eso es lo que te huele a la cabeza Me encantó Me encantó la presentación Me encantó su voz Creo que ahí tienen una voz Muy diferente Para poder trabajarla bastante Y poder pulir ciertas cositas Como las que te estaba comentando Yo recién Pero una hermosísima presentación Me encantó Mi nombre es Alexandra Carmen Alexandra Bien ¿Qué edad tienes, Alexandra? Tengo 14 años 14 años Alexandra, tu voz me gusta Tu estilo también Lo único que yo Te quitaría un poco Un poco Sería la voz raspada Que lo diga ella Que lo diga ella Que lo diga ella Yo lo dije antes Para los que pasan Me dicen No sabes de música Perdón, perdón Es que pasa Chicos Pasa mucha gente positiva Y pasa mucha gente Que haces reaccionando Si no sabes de música Me pasa siempre Siempre les explico Que yo no sé nada de música Solamente les digo Lo que pasa por mi piel Lo poco que voy Adquiriendo de conocimientos Musicales Que pasa mucha gente Que sabe de música Y me dicen No, Lucho ¿Sabes cómo se llama eso? Para mí que una persona Que sepa de música Y me diga No, Lucho El término correcto Para eso es O lo que hizo ahí No se llama Como dijiste Se llama de esta manera Gracias Esas son personas Que valen la pena Después los otros Que dicen Ah, no sé de música ¿Por qué estás opinando El programa? Me he chupado huevos Literalmente Perdonen por la palabra Pero nada Y que ahora ella venga Y diga lo mismo Que dije yo recién Que acabo de decir Esa voz Esa voz Aunque no lo creas Se escucha bonito Pero maltrata Tus cuerdas vocales Hay que saber hacerlo Hay que hacerlo Si estás en un show Por ejemplo De una hora y media Lo puedes hacer En la cuarta En la quinta canción Pero porque Si empiezas con eso Maltratas tus cuerdas vocales Es bonito Suena bonito Te felicito Has entrado a la voz Kit amor Estaría yo Muy feliz Sería un honor Estar contigo En este maravilloso equipo ¿Con quién piensa Que se va a ir? Me gustaría Por el estilo musical Me gustaría que se vaya con Eva Por el estilo musical Creo que le daría Muchas herramientas Has hecho voltear cuatro sillas Es porque tienes Un gran talento Siéntete orgullosa Siéntete feliz Bienvenida a la voz Kit Y también te espero En mi equipo Ay Cristian Me da mucho Mucha cosita Los pelitos que tiene Perdón Es que no No sé qué tiene que ver Pero vos Si así lo deseas Y si tu corazón Te lo dice ¿Ok? Muchas gracias Sandra eres una niña Maravillosa Con un bozarrón Inmenso Yo estoy feliz De haberte escuchado También comparto El hecho de que Me encantaría Y te lo doy Como consejo De que ese recurso bonito De hacer todos los riffs Y los melismas Que tú tienes Ahí está Bien Daniela Riffs Se llaman Riffs Es que a veces Yo busco chicos Busco videos Para poder después Dar con términos Un poco más correctos Este Pero a veces se me olvidan Soy muy mal aprendiendo Tengo que estar unos meses Aprendiendo Para que se me queden términos Chicos Es como Soy muy así Lo sepas guardar Como cuando uno Lanza el confeti Y se demora En el momento específico Como reventar la bombita Para que sea Un recurso Más no un disgusto Para el que te esté escuchando Yo estaría feliz Y contenta De trabajar Esas Y un montón de cosas Más aquí En este equipo Si es que así lo deseas Pero te doy la bienvenida También Tienes cuatro caminos Hermosos Estos tres maravillosos Equipos Ay perdón Fue la silla Porque la corrí para adelante Y sé que no había trabado Incluyendo el mío Te pueden albergar Y lo más importante hoy Es que tú te disfrutes De ahora en adelante Tu estadía en este escenario Y bueno Nos toca a nosotros Enfocarte Y llevarte por el camino correcto Con las canciones correctas Pero lo más importante Es que llamaste la atención De esa manera Tienes una voz poderosa Que no más hay que dosificar Y saber dónde poner esos adornitos Lo importante que tienes Es esos adornos Para hacer que tu presentación Sea impecable Y la actitud Ojalá Te tenga en mi equipo Porque me da miedo Que te vayas para otro equipo Pero nada Lo más importante Es que los cuatro volteamos Y ahora depende de ti Me gustaría tenerte en mi equipo Me hace falta algo así Ojalá Vengas para acá Pero bueno Lo más importante Estoy muy contento Porque ya estás en la voz Y al final del día Es una decisión Que tienes que buscar Dentro de tu corazón A ver Quién es la persona Que más te gusta Para que te acompañe En este camino Que es la voz Bueno Estoy muy contenta De estar al frente De cuatro grandes Grandes artistas Los cuatro son Realmente maravillosos Cada Con quién creen que se va Con quién creen que se va Uno con su trayectoria Y la verdad La decisión está muy muy difícil Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Pero Yo elijo a A la maestra A la maestra De bonita Bravo 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 Me encantó Yo lo dije antes Por el estilo musical Por cositas Necesitaba que se vaya con ella Para que aprenda Un montón de cosas Del género musical ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Qué te parece? Por favor ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mamacita linda Un placer Mi amor Bueno, creo que si empieza A pulir esa voz Hay una Una buena Contrincante Para los demás Muchas gracias Por la confianza Gracias por todo Ay, la No, cómo lo está abrazando Cómo lo está abrazando Por favor ¿Con quién estás En el cuarto de familia? Con mi papá Solo con tu papito Sí ¿Cómo se llama? Alex La carita, por favor Ahí En esos ojos Hay admiración Mucha admiración La mira de alguna manera Como la mira su abuela O como la miraría su mamá Alex Alex, ¿cómo estás? Alex, ¿cómo estás? Con tu hija me voy Me voy a quedar Ahí Me voy a quedar Aquí estamos con tu niña Mira, mi amor Este es La carita del padre La cara del padre, por favor Es lo más Es lo más El apoyo Y esa cosa Es amor Que se ve ahí Es lo más Nuestro amuleto No es un secreto Pero va a ser De mucha falta Cuando estemos ya trabajando Bueno Coméntenme Qué les pareció Creo que esa voz Se puede pulir mucho Va a prender Espero que absorba Como esponja Por favor Todo lo que le vayan Explicando Y enseñando Dentro del programa Por favor Necesito eso Me gustó su voz Me gustó lo que hizo Así que Gran participante Así que con esa voz Súper distinta Eso es algo Muy Muy necesario En la música Una voz distinta Es El punto Un abrazo grande Gracias por mirar Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Gracias por ver el video